El enojo puede manifestarse ante cualquier provocación y como respuesta se puede entregar un ataque verbal o físico a quienes se cree son los provocadores. Sin embargo, además de tener un impacto en las relaciones sociales, el enojarse también repercute de forma negativa en el organismo. Dolores de cabeza, molestia, enojo, tensión física, muchas veces el enojo se contiene, o sea, puede haber dos cosas, el enojo se puede contener y eso hace como una revoltura de emociones y que puede llevarte a una depresión, o cuando el enojo, digamos, hay una reacción inmediata, se puede desatar una violencia, el famoso es mecegueno. Esto es lo que sucede cuando alguien se enoja, ponga mucha atención. Aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias, se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia, aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo y del sistema inmunológico. Se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Se acelera la respiración y aumenta la posibilidad de padecer enfermedades como gastritis, colitis y hasta dermatitis. Es bien sabido que esta respuesta no puede durar más de 10 a 30 minutos, nadie puede durar reenojado más de 10 a 30 minutos. Por eso es muy importante que cuando uno se está peleando con una persona que quiere, puedan llegar a decir, hoy sabes qué, dame tiempo porque ahorita estoy ya muy enojado y voy a decir un chorro de tonterías. Cabe señalar que el enojo se basa en una función básica e instintiva de los seres humanos de responder agresivamente ante posibles amenazas y puede variar desde una leve irritación hasta la violencia desatada. Por eso es importante hacer un análisis de qué es lo que en realidad ocasionó esta reacción y con ello, disminuir los efectos del enojo. Enojado no vas a resolver nada, sería mejor tranquilizarte, calmarte, revisar cómo te sientes, qué está pasando y pues la clave es la humildad en toda comunicación. Si tú me hablas del enojo por la relación con otra persona, es el pedir, estar el dar y cómo estás tú pidiendo, diciendo las cosas. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.